En este día tan feliz, oh madre mía, el mundo entero se llena de alegría. La causa eres tú, oh madre querida, al recordarte y decirte bendecida. Madre querida, madrecita mía, eres el ángel del hogar, mi guía. Quiera el Señor guardarte para siempre y allá en el cielo Él también honrarte. Mi corazón de gratitud a ti te canta y sin cesar a Dios te debo mi alabanza. Y le pedimos al Señor de los señores que te conceda un año más y sus favores. Un día Cristo te tendrá en el cielo y te dará un galardón eterno. Entonces tú y yo descansaremos, pues para siempre juntos viviremos. El mundo entero se llena de alegría. La causa eres tú, oh madre querida, al recordarte y decirte bendecida. Madre querida, madrecita mía, eres el ángel del hogar, mi guía. Quiera el Señor guardarte para siempre y allá en el cielo Él también honrarte. Mi corazón de gratitud a ti te canta y sin cesar a Dios le debo mi alabanza. Y le pedimos al Señor de los señores que te conceda un año más y sus favores. Un día Cristo te tendrá en el cielo y te dará un galardón eterno. Entonces tú y yo descansaremos, pues para siempre juntos viviremos.